Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video. Nuevamente juntos seguimos con la serie acerca de nuestra boda, que como nos conocimos, todo, todo. Así que esta es parte de esta serie de videos y el día de hoy, ¿qué vamos a hablar, amor? ¿Cómo fue la planificación para la pedida? Parece que la conguide quiere subirse a la cama. ¿Cómo fue toda la planificación? ¿Cómo te vas a hacer la decisión? ¿Y qué hiciste? ¿Qué es lo que sucedió detrás de él? ¿Desde cuándo lo estabas planificando? Porque yo, o sea, sí sentía como que ya venía cerca porque eran cosas que hablábamos, ¿verdad? Pero no sabía exactamente qué fecha. Me equivoqué varias veces, de hecho, pensando que en algún viaje con su familia, que a mitad o alguna salida, yo decía, ¿qué va a hacer? Fijimos un viaje a más alta a traer unas camas y eso. Y ella creía que ídolo. Y yo iba así, literal, todo pachú. Yo dije, ¿en algún momento allá se va a cambiar o algo? Lo dije yo, ¿verdad? Porque... No iba ni maletas. El salto era en ninguno de esos lugares, de esos viajes. Yo realmente no lo tenía como planeado. O sea, sí quería hacerlo, pero no tenía planeado hacerlo tan pronto realmente. Yo empecé a planearlo porque fue cuestión de un mes fue que se dio todo. No fue mucho tiempo. Para mí eso fue un salto completamente de fe porque como lo mencioné anteriormente, no me veía de esa forma. Pero yo quería... mi idea de casarme era, quiero tener hijos. Entonces... Y aquí tenemos ya una. Entonces fue como... Ya es tiempo de decirle que nos casemos. Realmente yo siento que cuando uno ya está como decidido, a nosotros los hombres nos cuesta un montón. Bueno, no tanto, pero sí yo me imagino que a la mayoría. A menos de que esté así enfocado o full full enfocado en que sí, sí quiere casarse efectivamente. Pero así como yo que no quería yo casarme o no estaba en mis planes de casarme al futuro, sí me costó un montón como tomar la decisión. Pero yo dije, bueno, si no me animo nunca lo voy a hacer pues no me voy a gastar ni con ella, ni con la siguiente, ni con nadie prácticamente. Recuerdo que el primer paso que di fue ir a... ir a sacar... a verlo el anillo. Como ella antes usaba un anillo. O sea, era un compromiso con Dios y yo tenía un anillo que se me perdió. Pero por cierto, justo tiempito antes de que tú me dieras el de compromiso, ¿te recordás? Sí. Yo le di una o dos de mis pulseras, una pulsera le di y ella me dio sonido. Para... como para... Ah, tú tienes algo mío y yo algo tuyo y... Y se le dio un día. Para recordarnos porque al final de cuentas ella estaba lejos y... Y yo recordaba que me quedaba justo en el meñique. Sí. Y yo dije, me entra perfecto en el meñique. Y dije, bueno, y no se me cae ni me queda flojo. La cosa es que justo yo recordaba eso. La chica me tomó medida y todo. Me enseñó varios anillos. Y este... Recuerdo que yo así como que todo nervioso. No sabía ni qué estaba haciendo realmente. Y... ¿Fuiste solito a preguntar? No, sí, solito. Ajá, solito. De hecho, la chica me dijo, si quiere puede traer a sus papás. Puede traer a... Como a sus suegros. Ajá. Yo voy a traer a sus suegros. Y yo así como que... No, es que nadie sabe que yo voy a decirle que... O sea, ni que yo voy a hacer la propuesta, pues. Me tomó medida. Ella me dijo, en 15 días ya va a estar como la muestra. No, 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 no. No, no. Ahí elegí uno. Y lo mezclé con otro que vi. Y... Con un significado que era como que... Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que Dios estaba en el centro. Y Allison y yo estábamos como en las orillas también. entonces me gustó mucho el significado y todo, la cosa que lo mandé a hacer yo no sabía si en oro normal, oro rosa o oro blanco y yo le dije ah oro rosa le dije ah me lo probé y no me llegaba ni a la mitad del meñique pero eso no me queda ahí y cuando ya se hace el verdadero ya como que se aplia y ya queda bien el dedo y lo fuiste a fundir y luego fui a fundirlo ahí estuvimos tomando fotos, videos recuerdo que ese día me había, un día antes yo me había ido a vacunar me había puesto la tercera dosis de la vacuna y yo estaba temblando de la fiebre, me tomé una pastilla me sacó la fiebre y la camisa que llevaba estaba empapada en su orden y bueno estamos acá, este, tenemos que hacer la punición de sexualidad y de la vacuna y yo estaba en el camino de compromiso no sé que tu ni siquiera sabes que estoy aquí porque te dije a Naco en el compromiso de mi vida acá esta el hermano, acá esta Prince ahí esta Julito en la cámara, esta la hermana de Julito, la Juan Pablo pero este, yo quiero decirte que te amo mucho sé que este es el primer paso de muchos que vamos a tener primero luego como pareja que vamos a tener yo estoy 100% seguro de que tu sos la persona o la mujer con la que yo quiero compartir el resto de mi vida cuando yo sea el centro de nuestra relación, de nuestro matrimonio yo sé que todo va a fluir, todo va a estar bien te amo hola cómo están espero que estén muy bien perdón mi cara de sueño pero me levanté hace poco estoy tocando vivir acá en Zacapa por trabajo hoy les quería comentar que hoy vamos a salir a la capital a recoger el anillo pasó algo súper curioso porque en la joyería donde compré el anillo me informaron que luego de la fundición el proceso para que me entregaran el anillo se iba a tardar más o menos dos semanas unos 15 días y yo así como que bueno, ok, está bien hicimos la fundición el domingo y ese día, justo ese día me dijeron que más o menos se iba a tardar lo más rápido que podían hacerlo era una semana y media pero resulta que cuando llegué yo ahí al lugar me topé con el dueño del lugar que se llama Juanpa saludos por si lo estás viendo Juanpa y Juanpa resultó que es un legendario y Juanpa me estaba comentando de que cómo me había ido me comentó cómo le fue a él, qué parte era la más difícil que nos había tocado y todo y compartiéndome un poco, pues nos caímos bastante bien y resulta que luego de haber salido a la fundición y todo bueno, yo me vine para Zacapa por trabajo y así el día lunes, martes si no estoy mal, me dijeron qué tal, cómo está, mire, mañana puede venir a recoger su anillo y yo así como que, cómo se iba o sea, se tardaron tres días cuando me habían dicho que se iban a tardar 15 días en todo ese proceso entonces, ahí donde uno se da cuenta que lo que está haciendo definitivamente va en curso a la voluntad de Dios va bajo la voluntad de Dios cuando las cosas empiezan a salir fácil y rápido, cuando las cosas empiezan a fluir definitivamente te das cuenta que Dios está de acuerdo con las decisiones que estás tomando hola, hola, ya estamos para acá, ya estamos para acá, ahorita vamos a recoger el anillo oigan, arigas, sí, de hecho hoy mismo se los voy a comentar a mis papás porque mis papás aún no saben nada, hoy se los voy a decir, les voy a decir sobre el anillo, sobre el compromiso, sobre los planes que tengo bueno, ellos más o menos tienen la idea, pero no saben qué va a hacer tan pronto ellos quizás esperaban que fueran a finales de año, pero ya se les trae 15 días pero acá estamos, acá estamos, ahí les enseño el anillo, en un ratito les enseño el anillo cuando ya lo tengo en mis manos me dieron el anillo, ya lo tenía yo ¿dónde lo guardaste? ¿en tu closet? ¿o dónde estuvo? sí, en mi closet, ¿y ahora qué hago? y yo quería hacerlo de cierta forma, quería hacerlo yo como bueno, yo tenía mi idea de lo quiero hacer así, así, asá, pero Allison me decía, siempre me decía que tomara en cuenta su familia más que todo a tus hermanos, que los tomara en cuenta porque como que ellos sabían que era lo que quería y todo entonces vine yo y pues, hice eso, los tomé en cuenta, pero ellas tenían una idea, tenían ideas como un poco distintas a las mías y yo dije, bueno, pues hagámoslo y al final de cuentas, pues se terminó haciendo como yo quería hacer contame la idea, la idea que tenías, creo que tenían la idea de alquilar una casa eso lo tenía Kim y toda la familia y un fin de semana y ahí que tú me dieras el anillo porque yo quería, si yo no estaba en familia, estuviera presente porque yo soy muy familiar sí o sí iban a estar las familias pero Kim me daba la idea de poder irnos a quedar a un lugar y estar ahí para que como que sospechara mucho menos ella y estar ahí llegar el viernes a ver qué bonito, quedarnos el fin de semana aquí y el sábado hacer eso, no sé realmente cómo no se iba a dar cuenta si prácticamente en el jardín lo iba a tener que hacer y obviamente iban a decorar pero algo más sencillo quizá, no hubiera sido así una idea que tenía mi amiga Dani que después me decía vos yo como que te lo mencionó creo yo, era como que hacerse pasar de que me escribieran de parte del lugar donde me lo diste el anillo de que me querían como que pagar por que yo fuera a promocionar y todo con Dani también, ella también me ayudó con esa idea pero al final de cuentas no se hizo porque fue en un lugar que se llama Conceptio tenía que ir a hablar con las personas y que ellos contactaran a Alison y era mera que tenga eso, tú les contaste a mis papás, les contaste a mis hermanos realmente ah sí sí les contaste a tus papás ¿verdad? a todos, les conté a mis papás una vez que estaban ellos almorzando en un restaurante pues llegué bueno pues y hace un rato llamé a mi papá y mamá para decirles que andaba por aquí en la capital que ellos no sabían que yo estaba por acá según ellos estaba en Zacapa todavía de hecho ahorita voy saliendo por Zacapa pero me dijeron que estaba acá en el centro comercial almorzando pues ahorita los vamos a llegar a sorprender con el anillo que ahora tengo en mis manos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ah! ya va llegando ¿eh? ¿tu mamá va un paso adelante que vos? no yo le digo a mi... ¿es que día algo? ¡ah! ¡ah! que linda ¿es que? hay un poquito ¿es que? yo tenía más de cerca solo para ver el anillo y me iba el jueves en la noche y no me decían nada y según ella yo seguía en esa capa. Según yo, imagínense si me pudiera haber engañado y yo no me daba cuenta. Pasé enseñándose a mis papás y me fui para sacar. Cuando yo les enseñé el anillo, a enseñárselos, a mi hermana le dije grabar, grabar, le dije. Y mi hermana estaba grabando y cuando yo iba a sacar el anillo y mi papá me dijo adivinen qué, le dije. Y mi papá me dijo, ya te dieron el anillo. Y yo, chica, ¿cómo sabes? Pero yo cometí el error, o sea, obviamente mi mamá me hacía a favor a veces de lavar mi ropa. Y yo cometí el error de dejar la factura del anillo. O sea, como me lavó mi pantalón, pues me sacó la factura y dije, chica, pero ella no me había querido decir nada. Es una cosa que ya lo sabían. Yo hice un grupo en donde agregue la experiencia de equipo. Les di la noticia, les mandé fotos del anillo. Y les dije que eso, que sí me apoyaba para poder hacerlo el compromiso. Yo llamaba a los lugares y me decían, me dice que no hay fecha para ese día. Entonces yo decía, ay, pena. Pero vamos por cerca. No, vamos a hablar. Creo que fue, ¿cuándo fue que te pedí? Ay, fue en octubre, ajá. Hemos estado en noviembre, me dijeron. Nunca llamé con prisa de mí, me urge. No llamé y dije, mire, disculpe. Ah, sí, tenemos hasta noviembre. No, perdón. Tenemos ahorita para el 15 de septiembre o 10 de septiembre, por ahí no recuerdo qué fecha era. O hasta noviembre. Yo le dije, hasta noviembre. Le dijeron, ay, pena, que no sé qué. Uf, se me armó ahí. Oye, no, que mucho, que no sé qué. Muy lejos la fecha. Muy lejos la fecha. Y así como que yo, aquí nadie está corriendo. Porque para mí, mi mentalidad era, bueno, le voy a pedir en noviembre. Y nos vamos a casar tal vez en noviembre. Era un año. Y yo mismo decía, para eso yo decía, démosle despacio y voy a disfrutar este último año de soltería. No haciendo locuras. Pero sí, por ejemplo, yo decía, mi mentalidad voy a hacer más dinero. No tengo que gastar en cosas. O sea, porque casarse conlleva ciertas responsabilidades. Y después, basémonos ahora a las fechas más cercanas al mero día. Porque él quería ir con mis papás y mostrarles el anillo en calzona. Sí, de hecho, eso costó un montón porque yo, o sea, por lo mismo que estaba en Zacapa y ellos estaban lejos. Comunicaba con Kimberly y le decía, Kimberly, si le querían estar tus papás ahí. Porque yo quería como llegar también de sorpresa. No, pero tanta sorpresa al final. Y yo ese miércoles salí de allá porque no podía salir antes porque tenía que dejar todo organizado. Salí de allá tipo una de la tarde, no, perdón, salí de allá tipo once, doce de mediodía. Y iba volando, de verdad, yo andaba en un pick-up, pero así volando. Ahí, pero ahí andábamos haciendo esos paros que tapaban las carreteras, no me acuerdo ni por qué. Un motorista me dijo, mira, aquí iba a abrir como a las seis. Me dijo, ahí era a las seis, siete, fueron abriendo. Y yo, hijo, de la grama. A esa hora, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo iba, me tenía que atravesar la capital y agarrar para la casa de ella, para donde sus papás. Porque ese día quería yo enseñarles, era el último día que me quedaba. Ya no tenía marchantes. Al siguiente día, yo ya le propundía. Pues yo venía, pero cansadísimo, la verdad. Y yo sin saber nada. Yo creo que me contaste, no me acuerdo qué fue lo que me dijiste realmente, pero... Según que ella estaba, según ella estaba en Zacapa. No, según tuyo estaba en... No me acuerdo, pero... Ah, sí, es cierto, es cierto. Le dije, ya voy para allá, pero hay tráfico. Hay una gran cola. Y le mandé fotos, obviamente, de la cola, porque la cola era real. Ajá, era real. Entonces yo creía, va. Pero ese motorista me dijo, mira, si quieres comer ese carro, pasas en un camino de terracería que hay por acá. Y yo, va, démosle peli, ¿no? La cosa es que se armó una fila como de 20 carros. Y nos fuimos, pues, todos los carros en el camino de terracería y todo. Ah, bueno, y aquí como le hago, aquí era de recto. Y cuando encontrás la calle asfaltada, le das a la derecha para arriba y ya salís, me dijo. Y recto ahí, me metí, pasamos por vías ganado de todos. Y la gente atrás siguiéndome, porque el muchacho no solo me dijo a mí eso. Y obviamente, prácticamente, nos medio estafó, por decirlo así. Sino que le dijo a los de atrás, el de adelante conoce. Sí, a los de adelante. Y él ni conoce. Y había carritos que, chiquitos, pues, yo dije, yo tal vez me puedo meter aquí. Pero había veces que me tocaba poner los de emergencia y ver si venía de atrás. A ver si pasaba. A ver si pasaba. Aunque ni lo conocía, pero me daba pena dejarlos ahí abandonados. Hola, hola, ¿cómo están? Y bueno, pues, hoy vamos a salir a la casa de Aliso. Yo también encuentro acá en Villanueva. Hoy que estoy, lo que le sigue, de cansado. Pero estamos contentos. Yo sé que va a valer totalmente la pena. Y gracias a Dios ya estamos por acá. Ahorita vamos a empezar a ir comprando algo y comer aquí. A McDonald's, no sé si me parece, pero ahí intenté enseñarlo. Y, este, bueno, ahí les cuento. Ahí vamos también a grabar la reacción de los papás de Aliso. Les vamos a enseñar el anillo y todo y a ver qué tal reaccionan. Esa pequeña cola me va a tocar hacer de regreso cuando venga. Ah, no contaba con esto. Ya, casi. Ya, nos falta poco para poder llegar ahí a la casa de Aliso. Ah, qué cola tan enorme. Y bueno, pues, ya llegamos a la casa de Aliso. Ahorita vamos a grabar, Prince, mi cuñado. Me va a hacer el favor de grabar la reacción de sus papás. Voy a platicar con ellos, voy a pedirles su bendición. Y voy a pedirles permiso también, verdad, para poder casarme con su hija. Hacer las cosas como realmente se deben hacer. Es parte de honrarlos por respeto a ellos. Ellos van a empezar a ser mi nueva familia. Mi nueva segunda familia. Así que, pues, aquí estamos y pues vamos a ver cómo reaccionar. Llegué a tu casa tipo siete y media, ocho de la noche. Llegué y recuerdo que ahí estaba Prince. Y él grabó un video que se perdió. Un video que se perdió, se borró porque el teléfono de pizza arruinó. Entonces se perdió ese video. Les hablé y les dije que así como les había pedido su bendición y su permiso para poder ser novio de Alison, también que ahorita estaba queriendo dar yo un paso importante y pues era casarme con ella. Le quería yo pedirle su bendición y así les estaban ellos de acuerdo, obviamente, y así. Y me dijeron que sí, que por supuesto que estaban de acuerdo. Les enseñé el anillo. Súper felices. Oramos y todo. Estuvo muy lindo. Oraron por él. Oraron por mí, oraron por el anillo, por el propósito de ese anillo. Otro día la propuesta, pero... Otro día la propuesta. Ya todos viven. Recientemente había sido nuestro cumplemente. Ajá, amiga. Y después como que yo le celebraba, él me celebraba y así. Entonces yo le había celebrado la última vez. Y me dijo, mira, como tú me das a cenar, yo quiero celebrarte así, pero algo bien bonito. Me dijo, así, así caquero, ¿ah? Pero ahí fue donde me sembró cierta duda. Y yo, ¿será? Y yo, ¿por qué está? Me dijo, ay, qué nervios. Ya casi, mierda, una cosa que fue viernes. Me hiciste una llamada. Y dije, bien nervioso, porque va a ser una deita. Así como que dije, ¿qué onda, mamá? Ese día que viniste a traerme, todo bien. Mire, venía así, súper fresh. Y yo, definitivamente no, no. Porque estaba bien seguro, bien tranquilo. Todo normal. Y además que tenía el pelo algo largo. Y dije, si hoy fuera... Ni se cortó el pelo, ni se peinaba. Viene como que... ¿Qué se pone desvelado? No, es desvelado por la vez. Y bueno, pues ahorita ya estamos listos. Ya vamos acá en el sensor bajando para... Para el vehículo, para el carro. Voy a hacer el gran día. Si llegó el gran día, estoy un poco nervioso. Pero sé que Dios me respalda. Sé que todo va a fluir y que todo va a salir perfectamente. Y mejor aún de lo que se planeó. Entonces ahí nos vamos a estar mostrando más adelante cómo salió todo, cómo resultó todo. La verdad es que sinceramente esto es algo que jamás hubiese hecho. Me refiero al video. Yo no soy ni siquiera grabarme para una historia en Instagram. Pero... Lo que hace uno por amor, ¿no? Entonces, les voy a estar informando de todo. Quédense ahí pendientes. Le mando por tu abrazo y... Y ahí nos estamos platicando. Vamos a pasar a traerla. Ella cree que vamos realmente a... A una cita nada más. Vamos a... A una cita de celebración de cumplemes. Pero... Realmente no es así. Pero espero que no se lo espere. Que no sospeche. Esperemos que no sea así. Pero ahí es. Les esperemos contando entonces. Pues... Hasta pronto. Bien temprano para Marantigua. Lo que pasa es que... Mi reservación estaba a partir de las 5 más o menos de la tarde. La familia estuvo. Entonces su familia, mi familia, estaban antes ahí. Mi hermana creo que llegó a adornarse aquí. Sí, todos ya... Todos habían llegado. Todos informándome ahí en teléfono. Ya estamos aquí. Vamos a estar en el carro, que no sé qué. Y yo... Man, ahí con cuidado. Los fotógrafos. Los fotógrafos me dieron guía. Ya estamos acá. Es que se llegó la hora y me escribía a Johan, que era nuestro fotógrafo. Me dice... Eh... Guía, fíjate que aquí todavía no está lista la cosa, mi. Y yo dijo... La eligió y... ¿Qué onda? Pero ya no les falta mucho. Aquí están con nosotros ayudando con el equipo, mi. Hasta ahí los discos no se pusieron a ayudar ahí a colgar las florecitas. Pasamos a esa cafetería. Yo como que seguía con mi corazón. Ah, decía, ¿será que sí? Pero ahí fue donde confirmé que tal vez que sí. Ah, pero... Pero ella confirmó porque yo estaba súper nervioso. Es que estaba nervioso. Pero... Pero... No es que estuviera nervioso, sino que estaba tan cansado. De verdad, estaba tan, tan cansado. Que vine yo y pedí un café. Y encima pedí un expresso. ¿Cómo está? Pues... Entonces, me tomé el expresso y me tomé el café. Yo dije... Me tiene que... Me tengo que levantar de una u otra forma. Y esa onda me puso hiperactivo. Yo así como... Pero es que además de eso, estaba en el teléfono. Y platicando conmigo. Ajá, ajá. Sí, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. Entonces como que yo decía... ¿Qué? Tanto alabá. Yo así como que ni le quise decir con quién hablabas ni nada. Porque yo decía... De repente algo está haciendo. Bueno, total que... Después ya... Ya vámonos, vámonos. Y ya se me comió algo. Me avisaron, Guido. Y sí, ya está todo listo. Yo me comí algo ahí y todo. Él también se tomó algo y nos fuimos. A donde yo terminé de confirmar fue cuando ya íbamos casi cerca del lugar. Y me dijo... Mira... Tú sabes que yo dije que iba a reservar un lugar. Y fíjate que había un paquete, me dijo. Había un paquete que incluía la comida y que te tomaban unas fotos. Es que es real. O sea, el lugar... Con suerte no me deja mentir. El lugar sí ofrece ese paquete. Pero pero no prometo. Obviamente no. Paquete para fiestitos. Si tú quieres llevar a alguien antes, te toma la foto. Pero para una date de pareja. No sé. Pero cuando él me dijo... Ay, no era que se dedica. Y creo unas fotos y que nos van a hacer una sesión. Y yo... Ah, ahí fue donde me caí. Igual si hubiera dado cuenta pues. Porque tampoco es que aquellos hubieran estado vestidos de arbustos. Ajá. O sea, fue así como que... Pero pues yo en ese momento ya no pensé como... Ay, si ahorita va a ser. Como que solo fluí y dije... Bueno, vamos, vamos. Ahí llegamos. Hay algo que esté preparado. Llegamos y nos parqueamos. Y yo voy a dar cuenta pues si había un camarógrafo aquí, otro acá. Un poco escondidos. Tampoco estaban a la vista como tal. Pero cuando ya llegamos al área de las flores colgando y aparte ellos nos estaban siguiendo. Ahí sí fue como mi madre de que algo estaba sucediendo. Yo creo que no salió como realmente... Parecía reality show. Sí, porque tú tenías como otra idea. No sé qué idea era al principio. Si así nos iban a seguir desde el principio. Así, así era. Ah, bueno. O sea, es que la idea era grabar un video de todo lo que se iba a suceder. Ajá. Entonces obviamente pues nos grabaron así y ya está. Pero de hecho Johan llegó y se presentó. Y dijo hola, hola, Dali. Aparte yo lo conozco. Es que es de la iglesia. Es de la iglesia. La cosa es que vino él y me dijo. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dali, ¿cómo estás? Yo vengo de parte de Conceptio, dijo él. Ahí ya lo sabía. Ahí me asignaron para tomar unas fotografías. Entonces no les vaya a molestar que nosotros estemos acá tomándoles fotos y así. Ahí ya sabía que eso no era así pues porque es obvio. Yo lo conozco a él. Toma fotos de compromiso. Y yo le digo, gente, algo está pasando aquí. Eso yo no lo sabía, eso no lo sabía. Era obvio, pero la verdad que sucedió que pasó todo. La cosa es que llegamos al lugar de las flores y yo tenía una playlist. Y yo les dije a aquellos, cuando suena esta canción, ahí le voy a pedir. Y la cosa es que la primera canción que suena, esa onda era interminable. Tipo, no sé, tipo, de aquella de seis minutos. Yo no sabía qué procedía, qué iba a pasar, o sea, ¿qué hago? Ella no sabía y yo me quedé callado, pero ahí sí ya estaba nervioso. ¿Yo qué hago? Me quedé callado y a aquella era como... Entonces vine yo y le dije. ¿Qué hago? ¿Bailemos? No, me bailamos. No, no, te dije, toma mi videíto. Porque aquí no pasa nada, nadie me anuncia nada. Pues no va a pasar nada, yo digo que nada. Entonces tomé mi video y hasta tengo mi video ahí. Así que sigue. Sí, sí. Camina. Vean lo que me tenía preparada, es hermoso. Casi no te ves. Es nuestra canción de fondo. Es solo tu sonrisa. Vean cuántas rosas colgando. Ah, sí, es cierto, es cierto. Me lo tomaste. Me lo tomándole video. ¿Y? La canción seguía. Me lo tomando el video y las fotos y videos ahí como que... Era obvio, pues. Pero yo quería... ¿Qué hago? O sea, me siento aquí a esperar. ¿Por qué él estaba así como... Yo cuando vi que la cosa iba para largo, me dijo, bueno, dije, bueno, tengo que improvisar. Entonces me empecé a echar mi speech ahí. Ah, sí, se echó menos mal. Me empecé a hacer mi speech ahí de que sí, que... Aguantale. Yo ese es como que me recuerda como que fuera un sueño. Yo sepía que estaba volando. Bueno, yo ahí sí estaba. Hasta dijeron, ¿este es real? Ahora me acuerdo que te dije, ¿qué está pasando? Sí, está pasando. Creo que me dice, vamos a cenar o algo así. Y le dije, mira, la verdad es que acá es un lugar súper caro. Le dije, ay, pues no me alcanzo para traer a nuestras familias. Pero vamos a cenar nosotros. Nos tiene una cenita preparada ahí abajo. Y de hecho, llegó el mesero. Y yo vine al mesero y le dije, disculpa, ¿en dónde está el baño? Y el mesero, súper crack, también ese man se merece un ascenso. La verdad es que yo le dije, disculpa, ¿dónde está el baño? Le dije, por acá sí, a mí me dijo. Y nos llevó, íbamos caminando, pasamos la piscinita. Todo muy bonito. Y estaba todo bien silencioso. Y aquello se iba grabando y tal, la cosa. Bien silencioso. Todo bien silencio, porque literalmente el lugar era para nosotros. Sí, estaba bien silencioso. Y no había nadie, absolutamente nadie. Entonces llegamos ahí y todo. Y justo cuando llegamos a la parte donde estaba el baño, él me dijo, ahí para adentro, ahí está el baño. Después de la puerta. Y ella entró. Y yo, hay un gentil. Bueno, y claro. Estaba toda nuestra familia. Y fue bien bonito, la verdad. Bien chilero en ese momento. Comimos todos, convivimos, platicamos, nos tomamos fotos. Ese día nos quedamos en un ver bien, bien antiguo con mi familia. Que Prince pagó. Todo ese ruido que se dio, todo ese merenguetengue que se armó. Realmente no hubiera sido posible. Yo como les comenté, estaba trabajando en Zacapa y todo. Y se me hacía imposible poder ir a supervisar. Poder ir a ver que se compraran las cosas. Que se estuviera haciendo la decoración como yo quería realmente que se viera. Al final, de cuentas, la idea de la lluvia de flores, de rosas, fue de Kimberly. Kimberly, la hermana de Allison. Y realmente, creo que soy de... Y realmente, Kimberly me ayudó un montón. Porque prácticamente, ella estaba viviendo en la antigua. Porque estaba haciendo su EPS, creo. Y ella fue la que me ayudó un montón. En el sentido de ir a ver y a supervisar. Ir a ver el lugar. A ver que las cosas llegaran. Todas las flores y todo lo que se había pedido. Ella me ayudó un montón. De hecho, antes de que nosotros llegáramos al lugar. El día, el mero día del compromiso. Ella también fue a ayudar. A ver que todo estuviera quedando bien. A ayudar a terminar de decorar. Entonces, me ayudó un montón. Igual, Doña Ligia también me ayudó un montón. Me ayudó bastante. Sí, la mamá. Prince también. Ah, Prince que nos patrocinó el fotógrafo. Total, que ellas fueron mis cómplices de todos. Doña Ligia, la mamá y Kimberly, la hermana. Es que me ayudaron un montón. Así que mucha alegría. Y Prince igual y... Y todos. Y todo. Igual, mi familia. Llegó también hasta allá. Sí, a todos que llegaron. Me hicieron el esfuerzo de poder llegar y así. De mover sus agentes porque fue un día entre semana. Y era de aquí por todo. Después de la comida vino el gran susto. Ah, la cuenta. Me apuntó y me dijeron hambre. Un punto que nos gustaría contar es que, si se dan cuenta, si lo han visto en algunas fotos que tenemos, el anillo de compromiso era uno. Y ahora tengo otro anillo de compromiso. Ahí mismo donde él lo mandó a hacer, le dieron la opción de que podía fundir después esa misma argolla y así, ¿verdad? Ella quería como que su anillo de boda casara con el anillo de compromiso, cosa que no iba a pasar. Perdí los diamantes, las piedritas, como de acuerdo, como para hacer algunos aretes o usarlo en collar para que me quede siempre como a mí esa parte de ese anillo. Y, este, pues lo fundimos y convertimos en estos dos que tengo. Obviamente se agregó más oro, pero aquí, aquí en este anillo está el primer anillo, ¿verdad? O sea, sí está, pero no es, el diseño no está. Ajá. Todos son distintos. Voy a dar un consejo a alguien que, a un chico que esté viendo este video que esté pensando en comprometerse. Que lo haga, primero que lo hagan como ellos quieran, pues realmente yo siento que, que la forma en la que se haga, a veces uno quiere como, realmente, para ser honesto, yo me esforcé demasiado y también, tal vez, gasté mucho dinero por querer hacerlo de una forma, porque ella siento yo que, ella me contaba mucho sobre la, sobre el matrimonio, no, sobre el matrimonio y todo, ella era como que le ilusionaba demasiado esa parte. Yo, la verdad es que yo se lo hubiera pedido su casa, ahí está su familia, ahí estamos, como a ella la ilusionaba mucho, yo quería como que fuera un cuento de hadas para ella. Realmente, al final de cuentas, eso no importa, pero o sea, siento que lo que importa es el compromiso que ustedes están haciendo, no tiene que ser algo en un lugar súper guau, y no se comparen con nadie, no se comparen como que, ay, pero es que el novio de la fulanita lo hizo de esta forma, ustedes háganlo como ustedes quieran. ¿Se puede ser creativo? Sí, eso puede ser creativo. Puedes aprender a una persona sin necesidad de hacer guau, pero puedes hacerlo creativo. También siento que está muy especial que se esfuercen un poquito y no solo que ahí, así como que la nada, ahí está, no, esfuércense. Sí, hay que hacer un esfuerzo, eso sí hay que hacer un esfuerzo. Yo la verdad es que la súper mal acostumbré, porque obviamente si le haya pedido que fuera mi novia como se lo pedí, pues no iba a ser para menos pedirle que fuera mi esposa. Otro consejo es, hagan el momento que ustedes consideren indicado. Si ustedes consideran que la mujer con la que están es la indicada para ustedes, no lo piensen tanto y tírense al agua. Realmente Dios los va a respaldar, Dios los va a bendecir y Dios les va a proveer. Créanme que sí, a nosotros nos sorprendió de una forma increíble para nuestra boda. Si ustedes consideran que no están listos y que entonces no hagan perder el tiempo a la persona con la que estén, porque puede que ella sí esté anhelando un matrimonio y si ustedes realmente no van a ese mismo punto, pues no le hagan perder el tiempo. Y disfrutárselo de verdad, disfrútenlo. Tal vez uno lo está disfrutando por estar pensando mucho en la verdad que va a pasar. Y que todo salga perfecto también. Ajá, que todo salga perfecto o qué va a pasar y el anillo y ya no hay vuelta atrás. Ya es como, no sé, ya no soy solo yo y eso. Pero por estar pensando en esas cosas, a veces uno está en el momento pensando en eso y no disfruta de ese momento tan bonito que se está teniendo. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que haya sido entretenido, que puedan conocer un poquito ahí detrás de todo este tema, del compromiso. Y déjenlo en los comentarios si ya se comprometieron, como quisieran que fuera ese gran día, la verdad. Y pues nada, los que están recién comprometidos disfruten esta etapa y que disfruten organizando su boda. Algo pronuncial. Ah, sí, nosotros nos metimos a un prenup de nuestra iglesia. Uf, recomendadísimo. Sí. Háganlo. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, así que cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. ¡Come! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Por estar mordiendo todo el video. No. No, 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 no. Nadie bebiendo hola. Y eso ya. Duermas el primer amor, duermas. Sí. No, no, nada, no. No, no, nada, nada. Gracias.